En la previa del juego de vuelta entre Honduras y El Salvador, programado para este próximo martes 29 de marzo en San Pedro Sula, la prensa catracha dio su punto de vista sobre ese compromiso eliminatorio. Para los comunicadores, Jorge Luis Pinto, entrenador de Honduras, ha tomado ciertas precauciones de cara al segundo juego contra los Cuscatlecos. Saludos a todos los amigos allá en El Salvador. Como hondureño espero un planteamiento sin miedo de parte de Jorge Luis Pinto, un planteamiento agresivo, cuando digo agresivo me refiero a mostrar un estilo de juego que trate de definir el partido tranquilamente, con contundencia, como con todo respeto lo pudo haber hecho en El Salvador, pero tuvo miedo, él, Jorge Luis Pinto, y Honduras lo terminó pagando con el empate. No solo a los futbolistas, yo creo que a los periodistas también nos conoce bien, sabe cómo jugar este tipo de partidos fuera de la cancha, a mi gusto, es el mejor técnico en el fútbol hondureño, tiene mucho El Salvador allí, y más allá de que El Salvador también tenga en este momento jugadores con calidad, con buen nivel en el extranjero, creo que al tener a Ramón Maradiaga sí se acrecentan un poquito las posibilidades de El Salvador, que con todo respeto no creo que sean tan grandes. Después de ese frío empate que nos sacó El Salvador allá en el Cucatlán, yo creo que las expectativas están en que hoy sí podamos ver a Carlos Costley de entrada, la visión lo pidió, y considero que el profesor Pinto así lo va a hacer, porque ya lo vimos en los entrenos practicando con el equipo titular, y lo que preocupa un poco es la carga que tiene Andinar, que podría ser baja, pero creo que estas son tácticas de Pinto, él va a jugar, Najar, y se espera que la selección salga arrolladora a proponer, porque así como lo hizo El Salvador, propuso, pero sin defenderse tanto, ya sí, sí, se lo va logrando al marcador. Se dio cuenta que los salvadoreños tienen un fútbol rápido y técnico, entonces eso le hizo dañísimo a Andorra, si ustedes vieron los últimos cinco minutos del partido, El Salvador fue amo y señor, le metió a Andorra hacia atrás, a puro toque, a puro toque, al estilo Primi, Primi es un técnico de mucho que le gusta jugar con el balón, y entonces eso es lo que está haciendo Pinto, creo que para este partido lo que va a hacer es tratar de salir a matar al inicio, y esperar un poquito, pero sí, no creo que la elección aprendió, y no va a ir a cerrarse, aquí no se va a cerrar como lo hizo ahí en El Salvador. Bueno, estamos contra las cuerdas, por eso consideramos que va a ser un partido muy intenso, sabiendo, conociendo la idiosincrasia de Ramón Maradiaga, lo que él propone, lo que él busca en sus equipos, sabemos de que va a jugar de la misma forma que lo hizo en El Salvador, queriendo tener la pelota, corriendo por los costados, dándole velocidad, verticalidad a su juego, porque a él le gusta proponer el ataque. Y una selección hondureña que debe tirar toda la carne al asador, como decimos nosotros por acá, porque ya está prácticamente con las cruces en la espalda, Jorge Luis Pinto, de no sacar un buen resultado. Si aquí no gana, ya esto aquí se nos termina, aquí ya le hacemos el velorio a la clasificación, y a pensar en que aquí hasta el verano se nos termina. Así que la propuesta es que es un buen partido, mucha entrega, un partido abierto, tienen que haber goles, y esperamos que la gente venga. Han bajado las entradas al 50%, desde antes del empate contra El Salvador, yo creo que, y no apostábamos, o sea, al menos la prensa sí considerábamos ese empate, pero a muchos otros hoy, pues lo que nos queda es ver que despierte también Jorge Luis Pinto y que mejore, incluyendo hasta los cambios, porque en El Salvador consideramos muchos de que parte de ese mal resultado para nosotros fue porque al final no hubo una propuesta táctica. Con reportes de Cristian Peñate, informó para LaPrensaHerafica.com, Milton Jaco.